Y va Iván. Decime, ¿no le habían dado el primero a Ferro el otro día cuando lo amarró? A Kerman, claro. En contra tiene dos. El otro fue Ferrer de Aldo Sibia. Amonestado Catalán por la infracción. Le va a pegar Bieler. A ver, o Iván. Va Iván. Iván Juárez. Toma Carrero. Iván. Ahí va. Iván, el remate. Iván... ¡Gol! ¡Gol de Rafaela! Iván Juárez de penal. A los 44 minutos pone Rafaela. Uno. Rafaela, arriba y lo ve este cero. Se jugó Migliardi. Hacia su palo derecho. Pero la tranquilidad, la experiencia de Iván Juárez para definir un partido. Costó muchísimo. Se encaminaba a la igualdad este partido. Sin embargo, vino esa falla de Catalán. Dejó picar la pelota. Le ganó muy bien Bieler. Y después, no es tan asquinado el remate. Pero lo suficiente como para... Certero, como para vencer. Para marcar el único tanto. Que le permite estar a un paso del triunfo. Y continuar en la punta. Solito de la tabla de posiciones. El equipo de Rafaela. ¿Cuánto más se van a...